En 2005, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca inició un proceso de inclusión del desarrollo rural en las políticas agropecuarias. Se definió a los productores familiares como población objetivo, prioritaria para la elaboración y ejecución de políticas diferenciadas. La producción familiar requiere de políticas especiales en lo que hacen a tratar de ayudarlos a superar las principales limitantes. Entonces nosotros del programa de producción familiar veníamos con cinco proyectos de investigación que eran agregar valor a sistemas de producción animal en lo que era carne de vacuna, carne de cerdo y carne de conejo. Otro relacionado también al agregado de valor y es el tema de elaboración de quesos con leches alternativas, fundamentalmente de oveja. Un tercer proyecto que tiene que ver con la agricultura orgánica, o sea, la producción orgánica adaptada a lo que es la producción familiar. Un cuarto proyecto que tiene que ver con nuevos rubros que puedan ser, digamos, desarrollados por productores familiares. Y un quinto proyecto que se fue en acuerdo con el programa Uruguay Rural en lo que tenía que ver con sistematización de experiencias asociativas de producción. Procurando incidir en la distribución de la riqueza y para asegurar la permanencia en el campo a miles de productores familiares, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca elaboró una serie de acciones que permitieron fortalecer el desarrollo de estas unidades agropecuarias. Desde la Dirección General de Desarrollo Rural se cuentan con diversas herramientas, entre ellas el registro de productores familiares. Y el registro de productores familiares es un instrumento para la aplicación de políticas diferenciadas. Nosotros no entendemos de esa forma porque, en definitiva, a partir de la persona que está registrada puede acceder a los beneficios de esas políticas diferenciadas hacia la producción familiar. De acuerdo a los datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la cantidad de productores familiares registrados es 18.970. Estimación de productores familiares 32.696. Del total de productores, aproximadamente el 60% son productores familiares. Sin embargo, de la superficie agropecuaria, los productores familiares ocupan apenas un 20%. Para mejorar la participación de la producción familiar en las diferentes cadenas agroindustriales, se llevaron adelante acciones concretas a través del programa Ganadero, el proyecto Producción Responsable y Uruguay Rural. Históricamente hemos sido una zona muy abandonada del este de Salto, donde no llegaban proyectos, no llegaban a las manos de los productores que realmente lo necesitaban, ¿verdad? Ahora están llegando proyectos del Ministerio de Ganadería, hemos hecho convenio con la Intendencia de Salto, con INEA, con Plan Agropecuario, y, bueno, estamos creciendo y fortaleciéndonos. De apoyo del Ministerio, digo, sí, hemos tenido el apoyo de PPR, de Producción Responsable, donde tuvimos dinero para hacer mejoras en el establecimiento, digo, y proyectos de sequía también, digo, donde se hizo un pozo semisurgente, digo, que son, que para costear todos esos gastos era bastante cuesta arriba poderlo hacerlo en pocos años, ¿no? Por decirles algo, digo, el campo eran 130 hectáreas, pero repartido en dos, antiguamente, digo, ahora son siete potreros, digo, más repartido, hay una fracción que son cuatro, cuatro divisiones con alambre eléctrico, que nos posibilita más los manejos, digo, eso todo fue con PPR. Me dedico a la parte de ganadería, vacunos, lanare, integro un grupo de productores que participamos en los proyectos de PPR, que también nos ha dado una buena mano, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, me ha servido mucho, se ha hecho alambre, mejora de campo, y pienso que ha sido de gran ayuda para el productor, ¿no? El programa ganadero promovió la presentación de los llamados planes de negocios ganaderos dirigidos a productores y productoras familiares. Esto permitió desarrollar experiencias en diversas modalidades, tales como bancos de alimentos, campos colectivos, consolidación de grupos ganaderos familiares. La idea que el programa ganadero planteó fue de hacer un llamado a productores ganaderos familiares en forma asociativa. O sea, los planes eran grupales, tenían la obligación de ser grupales, y eran planes cortos, fue un plan corto, de cierta manera experimental, tratando de buscar una nueva alternativa para los productores ganaderos familiares en un rubro que nosotros considerábamos que tenía mucha cabida en ellos. Proyecto ganadero también lo tuvimos, donde ese es para el tema de la vaca de cría, destete precoz, eso fue fundamental. Tenemos ovejas que producieron este año un 100% de los corderos, eso es esfuerzo de toda la familia. Nosotros hacemos parir las ovejas cuando las condiciones son adversas por lluvias temporales, digo, las hacemos producir bajo techo. De animales vacunos también estamos tratando de ir mejorando genéticamente, se han comprado vacas de algunas de buena procedencia. Y en Jereford, entonces estamos tratando que salgan más animales más pesados y que siempre redundan al final del proceso mejores ingresos. Y digo, lo hacemos en conjunto, en familia, que eso es lo fundamental. Digo, a veces por motivos X no está uno o no está el otro, pero la máquina sigue funcionando. Digo, estoy yo o está mi hermano o está mi padre o mi madre, que también todos colaboramos para la empresa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video